Pa' qué mentir Pa' qué y por qué fingir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero Lo sabe Dios que entre los dos no existe diferencia Lo sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que pensamiento que tú haces No hay más que pensamiento que tú haces ser y que será la imagen de mis sueños que vivirá que vivirá siempre en mi ser mujer de mis sueños no hay más no hay más no hay más no hay más donde encuentro frente a frente extraña extraña sensación que se haces en tu mente que no hay más que no hay más que no hay más Eso de mostrarme frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor puede ser ciego En libertad de sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Llevo de sentirme solo Teniéndote Llevo a no sentir tus manos Sobre mi piel Llevo a no saber qué piensas Si te amo Faltas ganas de tirar el llevo Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Sin ti Si tu miedo ¿Qué pensarás? Si estás igual Que yo